Buenos días mis chicas y mis chicas bellos. Voy saliendo de la casa por este lado. Vean cómo está de noche. Son las 6 de la mañana y yo me voy para Dallas. A las 6 de la mañana. El tráfico está de 45 minutos creo. No está tan mal, así que no nos va a tomar tanto tiempo en llegar. Ay, está bien frío. Bien frío que amaneció. Ok, ay Dios. Creo que sí llevo todo lo que necesito. Ni prendí el carro para que se calentara. Vengo a la brava. Pero bueno, ni café ni nada Dios santísimo. ¿Qué está pasando? Ya llegamos mis chicas. Es aquí el lugar. Mesquite Convention Center. En la tiendita, en la gran tiendota. Ah, ese está yo bonito. Ese está yo bonito también. Ahorita voy para allá. Ya me están dando tentaciones. Y no quiero comprar, pero me están dando tentaciones. Les voy a enseñar la tiendita. Cómo es que vamos a trabajar. Y dónde me van a poner. Ahí están todas las chicas que van a ayudar con la tiendita. Nosotros ya pusimos nuestro espacio de este lado. Este es el lugar donde nos toca estar a Alejandra, Grecia y a mí. De este lado, en esta esquinita. Y esos son los contenedores donde están todas las tallas, todas las medidas y los tops y todos los sets completos. Y allá va a haber otras chicas con otros. Y es la venta final. Lo que se acabe ya. Se acabó y ya no hay. Así que aquí vamos a estar mis chicas todo el día hasta las 6 de la tarde. Hasta que se acabe todo la mercancía. Hay bastantes bien bonitos. Miren estos qué bonitos están. Este tengo... Oh, no, ese no lo tengo. Ese es el que traigo puesto ahorita. Está bien bonito este color. Es el uniforme del día de hoy. Muy bonitos los colores. Y estos también están bien bonitos. Este me gusta. Este me quiero llevar. Es su top. Oh, el top ya lo tengo. El pantalón nada más. Ok. Déjame me pongo a chambear. Concentrarme con el changarro. Yo me la estoy pasando de pelos. Miren con quién estoy comiendo. Nada más les voy a enseñar lo que me obligan a comer. Aquí está. La mala. Se te traje una ensalada. Cómetela. Le digo, ay, mi Ale. Thank you so much. Y me trajo un Celsius. Aquí está mi Ale. Saluda. Hermosa, hermosa, preciosa. Vamos a comer ya, por fin. Después de tanto rato ya tenemos hambre. Nos la estamos pasando muy bien. Bien padre. Yo me estoy divirtiendo un chingo. Mañana voy a venir otra vez. Estoy contenta. Por eso me gusta, por eso me gusta porvención. Porque compartes mucho. Compartes mucho. Más que nada es compartir con las muchachas. Estamos en la tiendita, miren. Y ahorita no hay tanta gente, por eso estamos tomando un break y vamos a comer. Pero hace rato, y dice Ale que el sábado, ¿verdad Ale todavía va a estar? El sábado se pone súper lleno. Súper lleno. Súper pesada la cosa. Pero ahorita está tranquilo, pero como quiera pues ya se pasó un poquito la clientela. Vamos a comer mis chicas. Buen provechito a los que estén comiendo. Nosotros vamos a comer una ensaladita. ¿Esta es una Caesar salad? Esa es mi favorita. Una Caesar salad. Sí. Así que vamos a comer esto. Ahorita que la vi en el refrigerador me acordé que era tu favorita. Sí, es mi favorita. Y aquí hay galletitas de proteína que ya le ordenó también. Miren, están bien buenas estas. Hechas en casa. Mandé. Dieces. Ok, vamos a comer. Dieces. Vamos a grabar un poquito de este lado. Porque estamos aquí solas con otra muchacha en la tiendita. Pero como todos están adentro del entrenamiento, pues no hay nadie. Así que les voy a grabar todo lo que hay por este lado. Miren mis chicas, aquí enfrente está el hotel. Y de este lado hay una pequeña alberca que dan ganas de ir a tomar el sol. Está bonito. Y de este lado pusieron la marca de Skolatin by Jackie para que se tomen fotos. Este va a ser el tema galáctico. Vean qué grandote está el banner. Y de este lado también tienen otro más grande. ¿Qué tienen acá de este lado? Oh, lo mismo. Aniversario. Diez años de aniversario. Déjenme los pongo de este lado para que se vea bien. Porque estoy contra luz y no se ve. Ay, no se ve por la contra luz. Espérame, déjenmelo. Enfoco bien. Este es el otro banner de los diez años de aniversario de Skolatin by Jackie. Está bien bonito. Y aquí también te puedes tomar fotos. Nada más que si me retiro, se pone oscuro porque estoy contra luz. Ahí está la foto de la señora Jackie, la criadora de Skolatin by Jackie. Miren qué bonita se ve. Ahí está. Están bien bonitos los posters en tamaño gigante. Vamos afuera. Les voy a enseñar. Aquí andamos por estos lados aquí afuera. Ay, está bonito el solecito. Aquí no se siente tanto el frillazo. Ay, qué rico me voy a quedar aquí. Me hubiera tenido mi libro y me hubiera sentado a leer. Pero vean. Ahora necesito mis lentes. No veo nada. Se ve bien bonito. El sol está bien calientito. Bien rico. Aquí estaban sentadas unas muchachas hace rato comiendo su almuerzo. No, hombre. Nada que ver como adentro. Adentro es un congelador. Pusieron el aire bien frío. Y aquí se siente bien rico. Bien agradable el clima. Ok, me voy a sentar aquí un rato a tomar el sol. Mis chicas, ya ando manejando por mis rumbos. Ya por mis barrios. Ya casi llego a la casa. Van a ser las 8 de la tarde porque todavía no es noche, como pueden ver. Todavía hay sol. Estamos de día. Este horario me encanta porque se hace noche ya bien tarde. Así que voy a llegar a la tarde. Así que voy a llegar a la casa todavía con luz de día. Nada más que me tardé un poquito porque había demasiado tráfico. Y aparte le di un ray, una ventona a mi amiga Sandra con otra amiga. Porque había dejado su carro en otro lugar. Así que me tuve que desviar un poquito y sí había bastante tráfico. Pero como quiera pues no pasa nada. Está bien. Un favor, no se le niega a una amiga. Así que ya las dejé. Bueno, ya Sandra también venía atrás de mí. Ya ella también se fue para su casa. Cada quien. Aquí se rompió una casa y cada quien para su casa. Así que ahorita llego a mi casita. Y pues ya estoy aquí como a 5 minutos. Ahorita nos vemos. Oh, mi segringo hizo de comer. Dijo que hizo una carnita asada. Con la carne que nos había sobrado de la otra vez. De la falda de carne. La hizo y me la voy a hacer en taquitos. Porque no he comido en todo el día bien. Así un plato bien, bien. No. He nada más comido como ensaladitas. Sándwich. Pero así como un plato bien. No. Así que sí tengo hambre. Pero ahorita me devoro la rica carnita que hizo Mr. Papacita. Así que nos vemos en un ratito. Ya estoy aquí en la casita mis chicas. Y ya me voy a sentar a comer. Les voy a enseñar lo que voy a comer. Tengo muchísima hambre. Como les digo, no he comido un plato así bien servido. Un plato pues bien como comida. He estado snackeando todo el día. Y miren, esto es lo que me voy a comer. Déjenme las volteo para enseñarles mejor. Me voy a comer 4 taquitos de steak con mucha verdura. Y pues las tortillas están bien delgaditas. Son de maíz y están chiquitas. Así que estos van a ser mis ricos taquitos. Buen provechito a los que estén comiendo. Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por esta mañana. ¡Feliz día viernes! Y el cuerpo lo sabe. Acabo de llegar aquí al lugar donde se está haciendo la convención. Al hotel, al Convention Center de Mesquite. Rodeo, creo que le llaman también, no sé. Así que pues llegué un poquito tarde porque estaba cerrado tres líneas en el freeway. Y pues se puso 15 minutos lenta la cosa. Así que pues sí, me tocó bastante tráfico. Pero no pasa nada. Llegamos gracias a Dios y pues vamos a estar aquí. En este evento tan bonito, tan divertido y tan especial. Oh, sí, sí pica el tuyo, está rico. Me reporto de este lado. Ya han pasado varias horas desde la mañana. ¿Cómo es que eso? Ay, Dios santo, no sé ni que eso. Llevan a ser las 12 de la tarde. 1.40 de la tarde. Y apenas estamos comiendo el almuerzo por esta mañana. Ahora le hizo una orden, quién sabe en qué restauran. Pero pues nosotros todos nos fuimos derechito al hoyo con ella. Está muy rico, eh. ¿Sí está bueno? Sí, está bueno. Acá están todas las chicas comiendo bien rico. Ella trae su propio platillo bien saludable. ¿Verdad que sí? ¿Qué es carnita? Ella sí. Arroz, carnita. Pura proteína. Pura proteína. Y nosotros nos trajimos todo el grasoso, pero no importa. Bueno, no está tan mal, está rico. Es como panda, ¿verdad más o menos? Como panda express. Así que estamos comiendo. Ya nos toca a la hora de la comida. Además tiene un poquito más de grasa. Sí. ¿Qué tipo nada más? Sí. Pero está bien. Porque el mío es con arroz blanco. Hervido. Pero ya mañana, pasado mañana, ¿entramos otra vez? Trabajarán esas grasas, esos carbohidratos. ¿Será? A mí me parece be rico. Es de steak con camarones. Vamos a probarlo. Mmm, está bueno. Es saborcito. A la flaca casi no le gustó. ¿Te creen? Está muy rico. 10. Porque me jore. Te ves bien bonita. Bien bonita. Gracias. Ay, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Ay, qué le haces. Bien bonita. 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 Mis chicas, se acabó la jornada de trabajo. Ya nos vamos. Ya son como las seis y media. Así que ya terminamos con este trabajo del día de hoy. Y pues la pasamos súper bien. Muy divertido. Con las chicas. Al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo pasándola bien. Y pues estuvo muy bonita la clase de la mañana. Todo, todo, todo estuvo súper padre. Y estoy saliendo con el sol alto. Es lo que me gusta de este horario. Ay, Dios mío, no puedo con todo. ¿Saben qué? También estaba como que matando tiempo. O sea, de no salirme luego, luego a las... A la hora porque estaba checando el tráfico. Y hace como una hora estaba, Dios mío de mi vida, súper llena el freeway de bastante tráfico. Así que por eso, entre más tarde me salgo de aquí, mucho mejor. Porque pues ahorita ya está el tráfico normal. Y me voy a hacer el tiempo normalmente que me hago para llegar a la casa. Así que está súper bien. Nos vamos mañana, será otro día si Dios quiere. En verdad que me divertí muchísimo. Me encantó estos dos días de experiencia con la marca de Escolating by Jackie. Súper padre. Más que nada compartir con las chicas, con las amigas. Y pues eso es lo bonito. Hacer cosas diferentes. Este es mi primer año que hago esto. Y pues si me vuelven a ocupar para el siguiente año. Que si Dios quiere me da vida. Lo volveré a hacer porque pues me encantó. Está súper padre. Así que nos vamos mis chicas. Déjame manejo, me concentro en la calle. Pues nos vemos en un ratito. Ya estoy aquí en la casa. Acabo de salir de bañarme ahoritita. Luego, luego llegando me metí a la regadera. Para ponerme mi ropa flojita. Porque pues todo el día con leggings. Todo el día apretada. Como que el cuerpo ya quiere como que sentir esa flojez de la ropa. Ya no estar tan apretada como tan mal. Así que ya me bañé. Me cambié. Me puse mis pijamas. Ya estoy lista para la camita. Y pues me voy a ir a acostar un rato mis chicas al sillón. Porque pues todo el día sentada. Y pues parada y sentada. Parada y sentada. Y pues como quiera el cuerpo. Sí. Sí se cansa. Así que voy a ponerme a editar. A sentarme un rato en el sillón. Y acostarme un ratito. A estirar mis piecitos. Y pues Mr. Gringo va a traer pizza. Él todavía anda en el trabajo. Va a pasar a la tienda de Fondipo. Y dice que va a traer una pizza del lugar donde le gusta. A él siempre comprarlas. Que están bien deliciosas ahí. Supreme. Y están bien ricas, sabrosas. Y las hacen al instante. Calientitas. Recién hechecitas. Y me dijo que iba a pasar ahí de voladita. Cuando traes unas ricas pizzas. Me llevé este vego. Ahorita estoy descargando mi lonche. Vean cuánta cosa llevé. Y obvio pues que no me como todo esto. Traigo esta bolsa llena de cositas que me llevé. Y me llevé también este vego. Pero no me lo comí. Y hasta aquí traigo el cream cheese y todo. Y ni me lo comí mis chicas. Y no me lo quiero comer ahorita. Porque si como esto ya no voy a comer pizza. Y nada más que una rebanadita de pizza es todo. Así que lo voy a guardar para mañana. Mañana temprano lo caliento aquí en la casa. Y me lo llevo comiendo por el camino. Pero bueno, déjame me descanso un ratito. Me siento en el sillón un rato. Y pues aprovecho a ponerme a editar para el video de mañana también. Ay Dios mío. Quiero sillón. Quiero cama. Ay qué rico se siente. Llegar a la casita. E irse derechita a bañar. Riquísimo. Acaba de llegar Mr. Gringo. Y ya saben qué día es hoy. Viernes. Viernes de flores. Y estas sí huelen bien bonito. Porque tiene esta de aquí al medio. Creo que se llama... ¿Cómo se llama esta de la del medio? Ay no me acuerdo. Tulipán. Tulipanes con rosas. Creo que se llama la del medio. Y huele bien rico. Thank you papá. Acá está Mr. Gringo. Trajo la rica pizza. De la pizzería que se llama Mamas Pizza. Qué rica de pepperoni. Thank you. Say hi to the chicas. Hola chicas. Bellas. 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 Why do you always say feas? I didn't say feas. I said bellas. 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 It's like salmon. Salmón. ¿Está buena? Sí. Yo voy a comer mis chicas porque tengo hambre. Tengo ganas de pizza. Me voy a comer nada más un pedazo porque ya es tarde. No quiero comer tanto, tan noche. Voy a agarrar esa chiquita. Miren. Me encanta la pizza. Bueno me voy a echar pues dos. No te hagas de la boca chiquita Isabel. Cómete dos. No pasa nada. It's okay. Está bien. Así que buen provechito a los que estén comiendo. Mmm. Hola mis chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz día sabadito rico. Ya me estoy arreglando para irme al último día de convención. Y hoy es el día final. Hoy es el festejo de los 10 años de aniversario de Escolatin by Jackie. Así que hoy es la gran fiesta. Y pues nos vamos. Ya terminé de arreglarme. No me voy a hacer cafecito porque he estado tomando cafecito del hotel. Así que pues no me quiero entretener en eso. Ya me voy porque ayer sí agarré tráfico. Cerraron tres líneas, tres carriles. Y pues no me lo esperaba. Y cuando llegué ahí tardé como 20 minutos en línea para poder pasar ese largo tráfico. Así que me voy temprano. No quiero que vaya a pasar lo mismo de que cierren líneas. Y me tenga otra vez que atorar. Así que vámonos. Son las 5 y algo de la mañana. 5.40 de la mañana. Así que nos vamos. Feliz día sabadito para todos ustedes. Ya llegamos mis chicas. Estamos aquí de volada. No había nada de tráfico. Ya le mandé mensaje a Alejandra. ¿Por dónde me meto? ¿Por aquí? Sí. Le mandé mensaje. ¿O por allá? ¿Por aquí? ¿Por allá? Le mandé mensaje de que ya había llegado. Y me dijo métete al lobby. Ahorita te espero ahí. Así que ahí voy a estar con las chicas en el lobby. Ahí está luz. Está bien fuerte. Y hay gente. Qué bonito suave de ella. El tema es galáctico y ella trae un enterizo de galaxia. Bien bonito. Miren mis chicas ya estamos adentro. La tarima está ya atrás escondida. Al rato van a abrir esa parte y se va a ver todo bien bonito. Está bien grande este espacio. Y miren la mesa como está de larga para la vendimia. Ahorita van a prender las luces. Guau, dijo el perro. Esta mesota toda larga. Y acá está todo el material, toda la venta, toda la ropa. Alejandra y otra muchacha de las que trabajan aquí acaban de abrir la cortina que había. ¿Dónde está la tarima? Que decían, ¿dónde está la tarima? Ahí estaba atrás. Así que ella la abrió y miren cómo se ve. Está demasiado grande este lugar. Y pues ya vamos a empezar a sacar todas las cosas para la vendimia. Aquí está. Para vender pues. Así digo yo, vendimia. Pero es para vender. La palabra correcta, vender. Pero hay que decir vendimia. Miren mis chicas, aquí está. Oye, esa es mi outfit. No, no los enseñé, ¿verdad que no? Es que como andaba la carrera en la mañana, cambiándome y arreglándome, pues no me dio tiempo ni siquiera de mostrarles lo que traigo puesto. Eso los voy a enseñar. Para que no les digan, para que no les cuelguen. Se supone que me tengo que quitar esto, pero no me lo quito ahorita porque está congelado. Esta es la bolsita que traigo. Porque no tengo top para este pantalón. Así que me puse esta encima. Y se ve bien. Combina muy bonito los colores. Así que esto me lo voy a quitar al rato. Ahorita no porque está congeladísimo. Es un refri en este lugar. Bien congelado. Pero sí, ¿viste? Estoy emocionada. Estuvo muy divertido estos tres días que estuve aquí en la tiendita. Y pues ojalá el otro año vuelvan a ocuparme porque sí me encantó. Muy padre. Una experiencia diferente y bonita. Ya van a entrar las chicas. Ya van a abrir las puertas. ¿Está bien, no? La primera. ¡Bienvenida! 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 ¡Eh! 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 Bienvenidos. ¡Bienvenido! 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 ¡Estoy muy cansada! ¡Suscríbete a lavar suerte! ¡Suscríbete a lavar suerte! Aquí está la tiendita de afuera. Nos tuvimos que meter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ya nos vamos, nos vamos a la casita, vamos más o menos temprano, van a ser las 7 de la tarde y pues ahorita yo creo que ya no va a haber tráfico. Lo bueno que pues es sábado y aparte que pues ya es tarde, no creo que vaya a haber tanto tráfico. Como quiera voy a poner el mapa por si las dudas que me envíe por otro lado si algo pasa, no sé, a veces pasa de que accidentes de repente, no sé. Así que nos vemos en la casita, si Dios quiere. Acabo de salir de bañar, ya bien fresquecita y ya me siento como mucho mejor. De verdad que me siento bien cansada, me venía casi durmiendo por el camino. Sentí la carretera bien larga. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí en la casita mis chicas. Y Mr. Greencock me compró una papa horneada preparada que trae carnita, trae todo. Ay, eso no trae, este, ¿cómo se llama? Crema, miren es esta de aquí. Es una papa horneada, están bien buenas con brisket arriba. Y esta es mi favorita. La otra. Voy a comer. Tengo mucha hambre, todavía no he comido desde el almuerzo, así que me va a caer como en cielo. Ay, también es espada. Esa es comida de restaurante chicas, se llama Spring Creek. Qué rico. Ok, mira qué me dice. Ahorita nos vemos en un ratito.